Buenas tardes, estamos aquí con Juan García que nos va a dar un adelanto sobre las noticias que están ocurriendo en este momento. Son las 3 con 19 minutos y pues bueno, vamos a escuchar qué noticias están sucediendo ahorita. Hola Dora, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de internet de la página del mañana. Pues traemos otro breve reporte con respecto a cómo van las elecciones a nivel nacional. En general Dora, va todo muy tranquilo en casi todos los estados, ha habido muy pocos incidentes y ahorita en el reporte, bueno más o menos te vas a dar cuenta. Y quisiera empezar el reporte con una nota de la FEPADE, no sé si ustedes vieron por ahí los comerciales en la tele que salían muy seguido, que era para evitar fraudes electorales o amenazas, etcétera. Entonces es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Bueno pues instaló un módulo de atención con pantalla interactiva en 20 ciudades, de entidades que este domingo tuvieron sus elecciones. Todo esto con el fin de orientar a la ciudadanía y recibir denuncias sobre delitos electorales. Aparte de la instalación de estos módulos, bueno pues hay unos teléfonos y unos correos en los que la gente de manera anónima, bueno pues puede dar a conocer si fue víctima de algún abuso electoral o presenció algo, ¿verdad? Algo extraño durante esta selección. Te voy a pasar, bueno más bien voy a decir aquí al aire los teléfonos. Para el interior de la República es el 01-800-833-7233, lo voy a repetir, es el 01-800-833-7233. Como quiera ahí en la página del mañana ya está esa información. Para las personas que aquí en Nuevo Laredo que hayan visto algo raro, bueno pues tienen ese teléfono para llamar y bueno pues presentar esa queja. Si es en la Ciudad de México, bueno pues el teléfono es el 5346-3103. Además de estos teléfonos, también la FEPAD cuenta con correos electrónicos. Uno de los es FEPADENET, FEPADENET arroba pgr.gov.mx FEPADENET arroba pgr.gov.mx Y también FISCAL en línea, FISCAL en línea, todo junto en minúsculas, arroba pgr.gov.mx También se pueden acceder a la página directamente, que es www.pgr.gov.mx Diagonal FEPADENET, ahí bueno pues tienen todos estos datos que ya les di, los teléfonos, los correos para que si usted sufrió un abuso electoral, bueno pues pueda ahí levantar su queja. Y como te decía, en la mayoría de los estados está muy tranquilo. Bueno, te paso aquí un reporte de breves, rápido. Antonio Mejía Jaro, candidato a gobernador de la coalición Zacatecas Nos Une, confió en que el desarrollo del proceso electoral en este domingo, bueno, será en completa tranquilidad. Hasta el momento no ha habido ningún problema. También el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, señaló que la jornada electoral se realizaba de manera tranquila en las primeras horas de este domingo. Él emitió su voto en la casilla 1569, ubicada en la primaria José Vasconcelos y el mandatario tamaulipeco estableció que el 99% de las casillas, bueno pues se abrieron sin ningún problema, no se ha reportado hasta el momento ningún incidente. La coordinadora del PAN, la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, llegó a esta ciudad como representante del CEN, panista, en la jornada electoral en la que su partido, bueno, pues contiende para conservar la gubernatura. Dijo que en Tlaxcala como en otros estados que han sido convocados a elecciones, hay participación ciudadana significativa y subrayó que ante las urnas, el enemigo es el abstencionismo. También la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación informó que la jornada electoral, como todo, transcurre con tranquilidad. Luego de acordar en la Asamblea Estatal constituirse como garantes de la jornada electoral, el secretario de Organización del Gremio, Gabriel López Chiñez, mencionó que los reportes hasta este mediodía han sido de incidentes mínimos, que no constituyen ningún riesgo para la jornada en Durango, también hay un despliegue de seguridad de 3.600 elementos, no se ve, en algunos, se comenta verdad que en algunos municipios no se ve tanta seguridad y es donde temen que se puedan presentar algunos incidentes. Javier Corral, quien es representante legal del PAN ante el Consejo Estatal Electoral de Oaxaca, denunció durante la sesión permanente que se lleva a cabo en el IEE, que en diversas casillas sus representantes no habían podido ser instaladas, esto según el portal El Diario. Una treintena de presuntos vándalos se rompieron con piedras, seis medallones de vehículos de campaña de la coalición Compromiso por Puebla y gritaron consignas en contra del aspirante panista a la gobernatura Rafael Moreno Valles Rosas. Bueno, esto es más o menos un panorama de lo que se ha estado presentando en las diversas plazas de la República Mexicana donde hay elecciones, como ves en la mayoría los candidatos coinciden de que ha sido una jornada muy tranquila y bueno, incidentes menores como los que ya te estuve platicando. Como quiera no ha habido hasta el momento nada grave comentar, tampoco ni aquí en Nuevo Laredo ni en Tamaulipas, todos se llevan en santa tranquilidad. ¿Cómo ven? Ese es el reporte que tenemos para todos ustedes de un panorama de las elecciones en el país. Bueno, pues muchas gracias Juan por tu información, esperemos si realmente pues como quiera toda la gente esté tomando en cuenta de que aunque estén las cosas tranquilas deben de ir a votar, ¿verdad? Todavía hay tiempo y pues aquí una pequeña información, también la candidata diputada acude a votar, así es, la candidata Rosa María Alvarado acudió a las urnas e invitó a la gente a que ejerciera su derecho de votar, así que ella también ya estuvo ahí por ahí dando su voto. Bueno, pues esperemos y sigan con nosotros en un ratito más, vamos a tener más información y sigan con nosotros aquí en Mañana Web.